y luego le dan click en el punto donde quieren que aparezca ese color muy bien entonces una manera de pintar es diciéndole puntico por puntico pero si se aburren de darle puntico por puntico y quieren hacer por ejemplo una raya más rápido, le dejan el click presionado, entonces el click derecho presionado izquierdo, perdón, entonces por favor dejen de presionar el click, izquierdo derecho, de forma derecha, tiene un problema de dirección, la vida horrible sí, exacto, entonces si le dan presionado derecho y pintan, entonces pinta derecho, si tienen el interno muy bien, esto es como para pintar rápido y decirles que puntos ni que nada yo quiero hacer una recta rápida, bien, entonces con sostenido, click sostenido pintan lo que quieren, ahora, eso lo pueden hacer con...